Proceso 15.000 Las cuentas de la campaña de Petro en la costa no cuadran. En los informes entregados al Consejo Nacional Electoral, la campaña del presidente solo registra cuentas de 5 eventos en plazas públicas. Sin embargo, Gustavo Petro hizo 37 apariciones en estos escenarios de la costa caribe colombiana. Iniciaron las investigaciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro tras la filtración de aureos en los que el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dice que consiguió 15.000 millones de pesos e insinuó que no eran lícitos. Revista Semana accedió a las cuentas presentadas por el Pacto Histórico al Consejo Nacional Electoral y en esta solo se justifica el dinero de 5 eventos públicos del 12 candidato presidencial en la costa. Pero el medio mención dice que en realidad se hicieron 37 manifestaciones públicas que representan el 48% de sus actos de campaña. Ante estas cifras, la pregunta que surge es ¿De dónde salió el dinero para los 32 eventos restantes? Teniendo en cuenta que para la logística de una manifestación pública es necesario contar con tarimas, sonido, transporte y refrigerio para los organizadores, entre otros factores que demandan un buen músculo financiero. El partido que le dio la bala a Gustavo Petro en su camino a la Casa de Nariño fue Colombia Humana, bajo la sombrilla del Pacto Histórico. Esta colectividad política desmintió las acusaciones de financiación ilícita, alegando que el candidato presentó sus cuentas e informes al Consejo Nacional Electoral, que fueron auditadas tres veces y que no tuvieron ningún problema. Carecen de verdad y son infundados los señalamientos de supuestos recursos que había gestionado el señor Benedetti para financiar la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro. La campaña electoral del entonces candidato Gustavo Petro nunca recibió aportes para su financiación, en dinero o en especie, del desembajador Benedetti ni tiene conocimiento de alguna fuente de recursos que él hubiese gestionado, agregó el partido político. Sin embargo, lo expuesto por Colombia Humana queda sin argumento teniendo en cuenta que Armando Benedetti y Nicolás Petro se encargaron de organizar las apariciones públicas de Gustavo Petro en Barranquilla, donde aglomeró a más de 15.000 personas en su primera aparición en la Plaza de la Paz. En ese escenario, el candidato presentó la coalición del Pacto Histórico con los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático y El Maíz, el 10 de septiembre del 2021. En ese momento, sobre la plaza se armó una gigante tarima con forma de P bajo el eslogan de P de Patria, de Paz, de Pueblo, de Pacto, de Petro. Con base en lo anterior, sale a coalición el otro gran escándalo del gobierno Petro. Una explosiva entrevista que le dio Day Vázquez esa semana en la que se enmascara a su expareja Nicolás Petro, hijo del presidente, quien habría recibido dineros ilícitos de figuras políticas condenadas por corrupción parapolítica y vinculadas con el narcotráfico. Entre las cuestionadas relaciones de Nicolás Petro está Santander López Sierra, el hombre Malboro, un ex contrabandista y ex congresista de Maicao, que estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos, sindicado de ser pieza fundamental del cartel de la Guajira. La campaña de Petro también recibió apoyo de cuestionados políticos de Córdoba, departamento marcado por la corrupción y vínculos con paramilitares. En tierras cordobesas, Petro fue apoyado por el clan Jatín, liderado por la condenada por parapolítica Zulema Sajjatín. Nicolás Petro también se reunió con el clan Besaile, cuyas tres principales figuras son el ex senador Musa Besaile, condenado por nexos con paramilitares. Edwin Besaile es gobernador de Córdoba, condenado por el cartel de la hemofilia. Y John Besaile, investigado por daños en recursos naturales e irregularidades en contratos públicos. Finalmente en Córdoba, el hoy presidente Petro recibe apoyo a los hermanos Andrés y Gabriel Calles Aguas, ambos investigados por la construcción de una vivienda en el humedal Puratena, una de las principales reservas ecológicas de Córdoba. Asimismo, Gabriel Calles, padre de los políticos y es alcalde de Montelibano, fue captado por las cámaras del consejo municipal, mientras repartía dinero a tres concejales. Esas cuestionables alianzas le ayudaron a Petro a ganar las elecciones en la costa caribe del país, donde se impuso en la segunda vuelta de la contienda electoral con casi 700.000 votos adicionales a los logrados en la primera vuelta, arrasando en siete de los ocho departamentos de esta subregión del país. Solo perdió en San Andrés Islas. Con todas esas vinculaciones, se pone en tela de juicio la transparencia económica de la campaña Petro en la costa caribe del país, dándole viabilidad a los puestos por Armando Benedetti. Ante esto, la Fiscalía inició una investigación formal para esclarecer los hechos. Se articularán las capacidades y, de acuerdo con sus competencias, los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas. El Frente Investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Rego, declaró el ente judicial.